Y tal como lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa, ya se encuentra con nosotros Douglas, una de las voces más reconocibles de la música popular chilena, y que por estos días está disfrutando de una presencia permanente en la televisión abierta, ya que es el intérprete de Ella es mi vida, el tema central de la teleserie de Chilevisión que se llama Buscando María en la Teleserie, que demoró harto un salito. Se lo vamos a preguntar a Douglas. Muchas gracias por estar acá y por aceptar la invitación de Dulce Batria. No, a ti Mauricio, muchísimas gracias por la invitación, estar en esta radio que desde siempre ha estado presente en mi música, en mi historia, y nada, con muchas noticias y muchas cosas para contarte. Así es, tal cual. Partamos por lo inmediato de Douglas, esta canción que es un vallenato en rigor, ¿no? Así es. Tenía la difícil misión, digamos, de musicalizar un drama romántico, ¿no? Pero en rigor, aparentemente, era otra de la canción que estaba destinada a ser el tema central de... Claro. Explícalo tú mejor. Mira, me llama de... me encuentro con Carlos y... Carlos Salazar del sello de Televisión Música. Que a Carlitos lo encuentro hace muchos años en la SCD y en otros lados. Y me cuenta y empezamos a conversar. Me dice, he escuchado tu tema, ¿con quién estás? La verdad es que lo saqué en forma independiente. Que sea, duele. Claro, duele. Y es una canción que yo escribí, la grabamos, qué sé yo, y nos quedó muy bien. Y tuvo una gran aceptación en la radio. ¿Sabéis qué? La quiero meter en la teleserie que vamos a hacer. Esto mucho antes de que la Isidora fuera al Festival de Viña. Está hablando de 2013. 2013, 2013. Más o menos, claro. Y ahí conversando le llevo el tema, hicimos el lazo como para sacar el disco de recopilación de 15 años y más que sacamos este año a principio de año. Y me dicen, ¿no te interesaría hacer otra música de teleserie? Porque tú ya estuviste en el tema central de Aquelarre y de Pura Sangre, TVN. Había una experiencia, claro. Sí, además que dos, tres series que les fue muy bien. Y que yo hasta el día de hoy saqué esas canciones en vivo. Perfecto. Entonces eran inéditas, pero no escritas por mí. Yo le dije, pero dame la oportunidad de no mostrarte un tema, sino que de hacerte un tema especial para tener series. En serio me dice, ya. Y nos juntamos con el área dramática. ¿Y qué te contaron de la historia? Me dicen, mira, esta María es una mujer que hace postre, repostera, muy cariñosa, muy mamita, muy... Con su hijo, muy cercana, muy cercana, que está casada con un tipo que es pescador, pero que es un alcohólico, que además la maltrata. Y tiene todo un tema de violencia intrafamiliar muy fuerte. Y me dice, y ella va a denunciarlo, la detiene a la amiga, le dice, no lo hagas porque tiene a tu hijo ahora y lo va a matar si lo haces. Y la amiga es la amante del marido. Y cuando ella llega a ver al marido, está arriba del bote, muy alcohólico, me dice el director. Y cuando le dice, súbete al bote a hablar conmigo, si no, mato a Chiripa. Corte, hazte una canción de eso. Así. Increíble, ¿no? No, 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 me dice así. Lo tira al mar, lo tira al mar, María piensa que muere, trata de buscar, no lo encuentra. Y me dice, bueno, él se salva, pero María no sabe y se va a Santiago, a la casa de una tía. Y toda la televisión iba a transcurrir en que el niño busca a su mamá. Ahora, lo importante es que esta canción sea alegre, me dice. Notable. Bueno, y ahí yo digo, bueno, esa es la magia de la música. Difícil, ¿no? Entonces, para que fuera alegre lo que quise hacer, pensé en mi mamá. La verdad es que pensé en mi mamá. Ya, perfecto. Porque creo que el primer amor de todo hombre es su madre. Y lo que uno siente por su mamá, que uno se va a casar con ella, es lo máximo la mamá. Cuando uno se golpea en el fútbol, tu mamá te abraza y hay una anestesia inmediata cuando está tu mamá presente. Entonces, empecé un poco en ese deseo del niño por la falta del amor de su madre y por el deseo de buscarla. Perfecto. Y también pensé en las teleseries que siempre van presentando personajes. Entonces, como era el tema central, bueno, agregué un corito de wow, un poco uniendo a todo el mundo en esta búsqueda. A los televidentes, a la señora del negocio, todo el mundo buscando a María. Y la verdad es que cuando la hicimos, salió muy, muy rápido. Escribí la letra, luego tenía algunas dudas con la melodía. Me ayudó ahí Roberto, que es un gran músico que ha trabajado también en mi producción. Y terminé haciendo el tema, escribiendo la letra de este Ella es mi vida, que yo creo que he tenido muy buenos comentarios en las redes sociales del tema. Le ha gustado mucho a la gente. ¿Por qué se demoró tanto en salir a esta teleserie? ¿Tú supiste qué pasó? Bueno, hubo cambios de directores ahí. Yo sé que grabaron la teleserie. Incluso la teleserie se dio del extranjero antes que en Chile. La vendieron, me parece, que a Ecuador. Y yo creo que también el resultado que tuvo fuera motivó un poco a los nuevos gerentes de Chilevisión. Decir, bueno, tenemos este producto que es nuestro, saquémoslo. Incluso el director de la época de Chilevisión me pidió que le cambiara el nombre porque yo lo había puesto Buscando a María. Buscando a María, que la vea que me diga. Porque yo tengo la sensación de que las canciones con nombre, especialmente de María, enganchan muchísimo. Perfecto. Le da como una personificación especial. Pero como me dijeron, mira, no queremos que sea tan obvia. Tan literal, claro. Claro, pero la verdad es que en otros países como México, que son Venezuela, Colombia, que son, digamos, mercados muy fuertes en términos de teleserie, usan siempre una canción que tenga el mismo nombre que la teleserie. Que identifique claramente la producción que está ilustrando. Y también a Carlos le parecía que era mejor que no tuviese el nombre de la teleserie para que tuviese una mejor relación radial. Bueno, ahí me convenció y dijo, bueno, ella es mi vida. Y yo como ella es mi vida. Oye, lo interesante también de esta canción de Aglas es que te muestran un registro distinto, digamos. Vamos a hablar de lo que más comúnmente se conoce de tu repertorio en esta incursión por el vallenato. ¿Sientes que a esta altura del partido, de algún modo, te ha costado, en chico mía, sacarte el cartel del bolerista, en el fondo, con el que te hiciste conocido? O sea, la gente me ve más como el romántico. Claro. Yo lo noto porque cuando uno va, que si es un supermercado, un hombre de benzina, el bombero te da igual, te dice, sigo romántico. Cosa que es muy linda, además, porque es una canción que escribimos con Claudio Prado en Bolivia. La escribimos en Bolivia, estábamos de gira con el primer álbum y estábamos en Bolivia, en La Paz. Y estábamos tan aburridos que nos pusimos a componer porque uno generalmente cuando está entretenido no compone. Uno compone cuando está medio lateado, así cuando, oye, ¿qué voy a hacer? Agarrae la guitarra y empieza a salir cosas. No es que uno se siente a componer, no es mi caso, en realidad. Y en ese sentido, sí, la gente me ve con la parte romántica. Yo creo que, bueno, el romanticismo sí da para variar. Para incursionar en distintos estilos. Por eso que fue, yo creo que uno de los discos que más utilizo en vivo en términos de temas rápidos es lo que hice con los clásicos italianos, porque ahí te amamaría, será porque te amo. Y nosotros de un tiempo, digamos, de un tiempo a esta parte tenemos un concierto, que es el Tour 15 años y más, que tiene una propuesta muy de espectáculo, muy de musical. Yo he tenido a lo largo de mi carrera dos maravillosas oportunidades, que fue hacer La Pérgola de las Flores con el herenco original, dirigido por Carmen Barros, que fue la primera carmelita. Sí, claro. Que estuvo acá en 12 partes, grabó un disco este año, con Valentín Trujillo, imagínate. Mira, y ella me evaluó durante tres meses para hacer esta obra que estaban todos los actores emblemáticos y los únicos dos nuevos éramos La Maya Forge, que hizo de Carmelita, y yo hacía de Tomasito. Y esa fue una experiencia maravillosa, porque ahí empecé a vivir cómo es el trabajo musical, que hay que cantar como el personaje, no como uno. Después hicimos Mariposas, que fue una obra que se hizo 18 funciones de un muy buen nivel, con 30 músicos en vivo, dirigido por René Calderón. Y ahí empecé a tomar mucho ojo de la puesta en escena, que son cosas que me gustan mucho y que admiro mucho de varios artistas extranjeros que se preocupan más allá de presentar su música, que esa música tenga un concepto audiovisual en vivo, que el público se lleva algo más que el disco que escucha en la casa. Entonces, en ese sentido, hemos ido trabajando un concepto de espectáculo muy entretenido. De una puesta en escena más conceptual. Exactamente. Aproveché también lo del baile de TVN, donde aprendí en el ballroom, en el paso doble y otras cosas más, y la postura es increíble. Cuando yo veo fotos, por ejemplo, del Festival de Viña, yo me paraba en el micrófono y tenía un poquito encorvado de espalda, cuando estáis sentados en el piso también. Entonces, uno automáticamente, cuando suele el escenario, es como que ahora hay una cosa como que te tira de arriba y uno aprende que todos los movimientos de manos son grandes, porque uno está acostumbrado. La televisión está encima cuando uno hace una presentación, pero en vivo, el público en un estadio te ve desde muy lejos y gracias a hoy día a las leds y otras cosas te pueden ver, pero es muy, muy entretenido. Estamos conversando con Douglas, que está básicamente disfrutando, creo yo, de este buen recibimiento que ha tenido esta canción, Ella es mi vida, de la teleserie de Televisión, pero también saliendo a la calle, girando por Chile, que es lo que hace habitualmente y sobre todo en verano, una fecha buena para ustedes. Nosotros tenemos la suerte de, y hablo en plural siempre, porque tengo un equipo de, somos 14 personas en el staff, entre técnicos, la gente de la oficina que ve el tema de los contratos, de los shows y todo, y luego el equipo que viaja, que somos 12 personas, y tenemos, qué sé yo, el visualista, el iluminador, el sonidista, los músicos, la bailarina de flamenco, porque hacemos una fantasía de flamenco, donde yo toco instrumentos, toco cajón flamenco, hago el paso doble, bailo, hacemos una rutina de paso doble. Qué interesante eso que comentabas, de cuando estuviste en el programa de baile, en el fondo tomaste algo. Lo que quiero decir es que todo lo que has hecho, aunque no sea estrictamente musical en ese caso quizás, te ha servido para incorporarlo a tu espectáculo. Yo creo que uno como artista se tiene que autoexigir, y yo soy muy inquieto, y a mí me gusta mucho el hecho de poder ir perfeccionando el show en todo sentido, en lo estético, en la puesta musical, también en lo vocal, yo, por ejemplo, las versiones de Cariño Malo, Sigo Romántico, las volvimos a grabar, porque había una evolución interpretativa a lo largo de los años también, y que lo bueno es que he tenido un muy buen profesor que me ha mantenido, digamos, mi esencia, la calidez de la voz, de cómo frasear, de cómo decir las cosas, que es lo que creo yo, lo que te da una identidad, y poder cantar diferentes estilos, o poder grabar un álbum de clásicos italianos, por ejemplo, como el que hicimos, que de mis 10 discos, hay 3 discos que son de concepto y los otros son inéditos, los 3 discos son el de Los Ángeles Negro, el Cariño Malo, que es el primero, y este de Los Ángeles, de los clásicos italianos, de grabar de diferentes artistas, y parece que fuera todos temas hechos para uno solo. Eso es bien notable, ¿no? Y eso, y sin cambiar, yo en ese sentido, cuando grabo un cover, que no lo hago hace mucho, pero me gusta, porque siento que une generaciones, trato de no cambiar la esencia del tema, mejorar quizá la sonoridad, agregarle algunos ganchitos, pero que mantenga la esencia del tema, porque creo que ese, en el fondo, es el gancho de... Siempre he dicho que la música es como el remedio para el corazón. Claro. Cuando uno se siente mal de la garganta, va al medio, cuando uno tiene mal oído, va a los ríos, pero cuando uno tiene una pena, escucha una canción. Escucha una canción. Y generalmente son músicas, no hablando del amor puro, sino que del desamor, que me dejaste... Eso es interesante, ¿eh? Claro. ¿Cómo observas tú, de hecho, hablando de lo mismo, de Aglas, como la evolución, de tu vida es prácticamente 20 años, digo, 20 años, porque 97 sale de tu primer disco, de hecho, estás más cerca de los 20 que de los 15, por eso 15 años y más. Sí, claro, ya estamos llegando al más. Pero lo interesante es que has visto, de algún modo, y has presenciado la evolución de la música romántica en Chile. ¿Cómo te suena? ¿Cómo te parece que sigue desarrollándose el género en el país? ¿Hay nombres que te llaman la atención? ¿Qué piensas tú de los Vázquez, por ejemplo? No sé. ¿Cómo encaras tú? ¿Cuál es tu opinión respecto de la escena? ¿En ese género? Sí, por ejemplo, yo conocí a Enzo Vázquez, que es el que toca el acordeón, lo conocí el año 2007, y lo conocí porque le pedí temas a Peer Music, que generalmente pido a todas las, cuando son temas inéditos, compongo, pero no grabo solo temas míos, porque me gusta que tenga una dinámica, uno tiende un poco a quedarse en una... A repetirse un poco. A repetirse un poco. Entonces trato de grabar dos, tres temas míos en un disco, y el resto ocupo de autores que son, y que les tengo mucho respeto, y que siempre los... Cristian Salles, por ejemplo, siempre mandó esta canción. El hijo de Facundo Monti, que es el hijo de Yaco Monti, que también tiene muy buenos temas. Y me llega un tema de Enzo Vázquez con su polola en ese tiempo, y me encantó. Encontré que la letra estaba un poco infantil, obviamente para mí, y decidí juntarme con ellos. Me junto con Enzo, empezamos a hablar, me dejó hacer algunas modificaciones en la letra, grabamos el tema, y dije, ¿qué son los arreglos de esta maqueta? ¿Qué es la canta? Yo, me dice, canta espectacular. ¿Quién hizo los arreglos? Yo, me dice, arregla espectacular. ¿No quería arreglar mi disco? En serio, me dice, trabajemos juntos, y trabajamos ese disco juntos. Yo primero busco las canciones, y después que tengo las canciones, digo, ¿qué línea quiero hacer? ¿Qué sonido le quiero dar al disco? Porque necesariamente, que sea un disco romántico, quiero que todas las canciones tengan una sonoridad. Entonces, y hacemos el disco con Enzo, y descubro un tremendo talento. Es más, lo primero que hice en esa época, en el 2007, decirle, Enzo, vente a trabajar conmigo, dirige mi banda, vámonos, me dice, estoy con mi hermano, estamos sacando un disco, un trabajo, de música, mi hermano, está trabajando en Chile, me dice, el 2007. Y años después lo escucho en la teleserie, y ahí los veo, y a encontrarmelo después en la gira de la Teletón, fue a abrazar. Te provoca orgullo, te provoca una cosa especial. Me provoca mucho orgullo. Yo soy de los artistas que, como te dicen en Chile, no ocupo la paga sagrada. Cuando busco músicos, busco, si tú ves a mi banda, hoy día la dirige Andrés Silva, que es mi gran amigo, me acompaña hace más de 14 años, mi batero y es mi director musical, pero siempre estamos buscando gente nueva, músicos que le van aportando cosas nuevas al concierto. Nosotros tenemos por religión, todos los jueves en la mañana a ensayar, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y agarramos un tema, y le vamos buscando detalles, y le vamos afinando, tac, 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 y el show empieza a crecer, y se empieza a hacer. Y hay cosas que quizás la gente no las entiende, pero sí yo siempre creo que la gente las siente. Y cuando, oh, que bonito, siente que es bonito. Cuando la gente dice, cuando hago, por ejemplo, este álbum de, hago este álbum recopilatorio, pero grabo cuatro canciones que son baladas, y que le hago la balada pop country, la gente me dice, qué lindo que suena la guitarra. No entiende que es pop country, pero ve que escucha mucha guitarra. Es un poco eso. Qué notable, ir preparando bien los shows, que van a estar girando, básicamente por todo Chile, durante este verano. Son acá el tiempo, Douglas. Te agradecemos mucho por estar acá. Cuando ya venga la celebración de los 20, te vamos a esperar de vuelta, porque nos cuenten más o menos qué es lo que va a pasar en ese momento. De todas maneras. Nos despedimos con cariño malo. Gracias, Douglas. Muchas gracias. Suerte. 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 Suerte.